Vamos a México, donde el gobierno de ese país reaccionó a las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación, publicando el enfrentamiento entre militares y una célula criminal en Michoacán. La grabación parece estar respondiendo a un video donde el grupo criminal alardea de su poder militar. Raúl Torres tiene los detalles. No se ve el enemigo, pero estaba muy cerca. Los soldados libraron una batalla. El saldo, cinco presuntos sicarios muertos y un soldado herido. El enfrentamiento ocurrió en Aguililla, Michoacán, entre el ejército y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y gracias a Dios, no nos han pegado. El video parece una respuesta de los militares al desafío del cártel Jalisco, que el 17 de julio publicó estas imágenes. ¡Mura gente! ¡Mura gente! ¡El señor Mencho! Fue el día del cumpleaños 54 de su líder, Nemesio Oseguera, el Mencho. El ejército contó 75 personas uniformadas, 80 armas, incluido un fusil antiaéreo. También 22 vehículos, 12 de ellos blindados. En otro video amenazan a su rival en Guanajuato, José Antonio Yepes, el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Date cuenta de algo, Marro, que CJNG Grupo ya está en todo Guanajuato. Según el ejército, la amenaza es contra el Marro y también contra el Estado. Refiriendo la debilidad de la organización delictiva, los excesos y los abusos. Analistas y gobierno coinciden en que el cártel Jalisco no tiene tanto poder. Por eso, más que atacar al ejército, prefiere atacar a sus rivales, a policías y a gente inocente. En Guanajuato viven con el Jesús en la boca. Y de ahí se han derivado a secuestros, robos, asaltos. Mientras el presidente aseguró que no habrá más guerra contra los cárteles. No a la guerra, sí a la paz, con inteligencia. Pero los sicarios parece que están listos para una guerra. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.